en el teatro en el Colón. Así que por favor, Frick, mirá, mirá dónde estás. Frick, querido, contale a la gente. ¿Con quién estás? Hola, Georgie, hermosas, divinas todas. Estamos en el teatro Colón, exactamente, justamente por la entrada de Libertad. Hermoso esto, hermoso. Y nos dimos un privilegio. Escuchamos un par de temas. Escuché, tuve la suerte de escuchar a Raúl Lavier probando Café la Humedad, a Valeria Lynch, a Daniela Mercury, a Axel con Patricia Sosa. Y para hablar en vivo, para Canal 9, con nuestras queridas degeneradas, el privilegiazo de El Negro Rada. ¿Cómo le va, Negro? ¿Bien? Hola. ¿Todo tranquilo? Hola, negrito de mi corazón. Basta de corazón ni de nada. Yo no soy de nadie, soy solo. Sos mío. ¿Cómo te va? ¿Qué ha sido? Vos sos mío, porque vos te acordás que el tema, el leitmotiv de uno de los programas que tuve la tarde era tu canción. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa, con lo que sonaba en tu programa, me compré un baño. De derecho a autor. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo andás? Bien. Muy contento de estar con estos artistas maravillosos que están acá. Y muy pocas veces poder del lujo de cantar con estos artistas maravillosos. Estoy súper contento, una camadería divina. El arreglador es un tipo, un genio, una orquesta gigante. Estamos todos asustados, porque una cosa es cantar y cualquier otra cosa, venir al Colón a cantar. No sé, el decorado te hace temblar. ¿Ya habías estado? ¿Es la primera vez que estás en el Colón, Negrito? No, canté una vez que daban premios, no sé cuánto, con Salina. Canté Cuesta Abajo con el coro de Salina, que es un amigazo, y fue maravilloso. Es uno de los mejores guitarristas que tenemos. Es un genio divino. Nos divertimos mucho, cantamos el tema. Así que es la segunda vez. Pero hoy, tocar con una orquesta tan gigante, tan maravillosos músicos, realmente estamos, cada uno de nosotros sale del escenario emocionado de cantar acá. Ay, bueno, Negrito, te quedás un ratitito más, porque nosotros tenemos que seguir con el programa, pero es un honor para nosotros hacer este reportaje. Y estamos contentos y orgullosos que estés cantando nuestro queridísimo Colón. Bueno, yo estoy muy feliz y encantado de hablar contigo. Siempre que hablo contigo, me queda un sabor muy alegre y muy bonito. Bueno, espero que ese sabor me lo transmita, que estén en directo, nos demos unos besos. Personalmente, ¿vas a venir a cantarnos acá a las tres degeneradas? Pero, por favor, te prometo, ahora voy a tener en el TAS un ciclo de tango, mi nombre de candombe, que voy a repetir, y ahí te voy a ir a visitar. Y prometo ir con una trompa nueva para besarte. Hoy te voy a agarrar esa boca, te la voy a morder toda. Mientras tanto, quedate, Negrito.